El carretero se va Y ya se va para Sayula El carretero no va Porque le falta una mola El carretero se va Y ya se va para Sayula Y el carretero no va Porque le falta una mola Señor carretero Le vengo a avisar Que esos animales Se le iban a ahogar Como es en la arena Otras en la bar Señor carretero Le vengo a avisar Señor carretero Le vengo a avisar Que esos animales Se le iban a ahogar Como es en la arena Otras en la bar Señor carretero Le vengo a avisar Si el carretero se va, ya se va a partir hueca Si el carretero se va, se le quebró la carreta Si el carretero se va, ya se va a partir hueca Si el carretero no va, se le quebró la carreta Señor carretero, me vengo a pisar Que ese animal se le va a negar, no se la haré Otro es el lavar, señor carretero, me vengo a pisar Señor carretero, me vengo a pisar Que ese animal se le va a negar, no se la haré Otro es el lavar, señor carretero, me vengo a pisar Y el carretero se va, y ya se va para los reyes Y el carretero da más, que le faltan los bueyes Y el carretero se va, y ya se va para los reyes Y el carretero da más, que le faltan los bueyes Señor carretero, le vengo a avisar Y los animales se le iban a hogar, no, se la are Otros en la mar, señor carretero, le vengo a avisar Señor carretero, le vengo a avisar Esos animales se le iban a ahogar Como hace la arena, otras en la mar Señor carretero, le vengo a avisar